Diego Bocio, director de la ANSES, visitó Lobos, donde inauguró una nueva oficina de ANSES y junto al Intendente Gustavo Sobrero, firmó un convenio para sumar lotes para familias Procrear. Estamos muy felices con un programa que es Procrear. 72.000 familias ya terminaron su casa. Los argentinos, cuando tienen su vivienda, cuando tienen trabajo y cuando tienen un crédito que les permite pagar una cuota relativamente accesible a su nivel de ingreso, cumplen porque son buena gente. Además, se entregaron jubilaciones de la nueva moratoria previsional. Desde su lanzamiento, más de 270 vecinos de Lobos pudieron acceder a su jubilación gracias a la moratoria. Para obtener más información sobre la moratoria o Procrear, informate ingresando a www.anses.gov.ar. ANSES. Con cada argentino. Siempre.